Bienvenidos a las noticias de hoy. Los demócratas de la Cámara de Representantes han sido criticados por recibir apoyo de un grupo aliado de Biden con vínculos con el dinero oscuro durante las elecciones intermedias, a pesar de denunciar la influencia del dinero oscuro en la política. Según las revelaciones de financiamiento de campañas revisadas por el Washington Examiner, un super PAC afiliado a Climate Power, un proyecto de un grupo de dinero oscuro de izquierda llamado Fund for a Better Future, respaldó a algunos demócratas en las elecciones de noviembre. Este grupo tiene vínculos con el multimillonario suizo Hans Horwais, quien ha sido objeto de escrutinio en el pasado por su participación en grupos de defensa política. Es importante destacar que muchos demócratas han expresado su preocupación por la influencia del dinero oscuro y han respaldado la ley desglos, que busca apuntar al dinero oscuro en las elecciones al hacer que ciertos grupos gasten dinero en anuncios que informen a sus donantes. Sin embargo, esta ley aún no ha sido aprobada por el Senado. Además, varios demócratas de la Cámara, incluido PAPES, han hecho declaraciones criticando la influencia del dinero oscuro en la política. PAPES, por ejemplo, dijo en 2021 que la práctica está erosionando nuestra democracia. El presidente Joe Biden también ha respaldado la ley for the people, que requeriría que los super PAC digan quién les dio 10 mil pesos o más durante un ciclo electoral dado. Mientras tanto, varios informes de la semana pasada arrojaron luz sobre cómo el Burger Action Fund otorgó decenas de millones de dólares a grupos ProBadden en 2021. El fondo de acción ha donado al Center for American Progress Action Fund, el brazo de defensa del grupo de expertos liberal Center for American Progress, que cuenta con guáis como miembro de la Junta, según muestran los formularios de impuestos. El grupo de expertos cofundó Climate Power en 2020 para rechazar las políticas ambientales y energéticas de la administración Trump, según su sitio web. Esta revelación sobre el respaldo de un grupo aliado de Bahíren con vínculos con el dinero oscuro a algunos demócratas en las elecciones intermedias ha generado preocupación y cuestionamiento sobre la postura de los demócratas en relación al dinero oscuro en la política. ¿Qué opinas de esta situación? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte para recibir más noticias. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.